Una representación de 12 trabajadores del Sindicato de Energía y Minas de la provincia de Granma asistirá a la segunda conferencia nacional del gremio prevista los días 20 y 21 de marzo próximos. El abanderamiento se realizó en el cuartel Ñico López de Bayamo en homenaje a este destacado combatiente revolucionario que es además el mártir del sector. Los delegados pertenecientes a la Unión Eléctrica y a las empresas subordinadas al CUPED expresaron que debatirán en la cita temas relacionados con el salario, el aseguramiento de las materias primas y los materiales para una producción de calidad. Con orgullo y regocijo vamos a representar a nuestros trabajadores en Taman Nacita, conferencia que se celebrará en un contexto económico complejo tanto nacional como mundial, donde la política hostil de los Estados Unidos hacia nuestro país se acrecienta y se recrudece cada vez más el bloqueo. Hay una disposición de nuestros trabajadores, que lo hemos venido evaluando con ellos en nuestras asambleas, de apoyar la revolución, de apoyar este plan económico que enfrentaron en el 2020, pero bueno, hay también demanda de materias primas y recursos. La cita estuvo presidida por José Cabrera, secretario general del Sindicato de Energía y Minas. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cita y también diversifican sus artistas. La cita es su punto de apartado.